Soy campesino Orgullo de mi pueblo Honesto y divertido Honrado y trabajador Uso machete Y sombrero vuelteado Y cuando me enamoro Me pongo sabrosón Soy campesino Orgullo de mi pueblo Honesto y divertido Honrado y trabajador Uso machete Y sombrero vuelteado Y cuando me enamoro Me pongo sabrosón Soy el amor De una muchacha del pueblo Ella es bonita Sencilla y cariñosa Si tomo trago Ella nunca me reprocha Por eso soy campesino Parrandero Con el sudor De mi frente Que yo mando Si me tomo un trago Es por la que más quiero ver Soy campesino Trabajador De allá y machete Y de asadón El que trabaja De sol a sol Y enamorado De su región Soy quien trabaja De sol a sol Y enamorado De su región Omar Y Salín Guisay Vamos a parrandear Freddy Revuelta Y Amilcar Hoyos Vea eh Constantemente Cultivo la cosecha Recojo fruto de ella Con la ayuda de Dios Cuando recojo El fruto de la siembra Pago mi compromiso Porque honrado Si soy Compro regalo Para la que más quiero Mi madre linda La que vida me dio Y algo bonito Para mi consentida La que me quiere Y se muere Por mi amor Soy campesino El que guapirre en el campo Y en la hora del descanso Te da gracias a Dios Soy campesino Soy campesino Trabajador De chaymachete Y de asadón El que trabaja De sol a sol Y enamorado De su región Soy quien trabaja De sol a sol Y enamorado De mi región Marcellano Lugo Edison Y Richard Están Nos vemos Con Gabriel J. Fernández Levít Mercado En la Hacienda El Paraíso Y José Segura En la 35 El Paraíso